Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en Realme C25S. Para eso abrimos la aplicación Chrome y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos historial, luego borrar datos de navegación y aquí configuración avanzada y ahora aquí tiempo marcamos la última opción desde siempre porque vamos a borrarlo todo, ahora marcamos estas opciones y ya está y después de eso pulsamos borrar datos, confirmamos y ya está, los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!